En este mes de mayo tenemos una cápsula muy especial donde vamos a dar a conocer lo importante que es hacer deporte en familia, pero sobre todo hacerlo con una mamá. Vamos a verlo. Y bueno, nos encontramos aquí con madre e hija que nos van a contar un poco acerca de lo que es el deporte, el practicarlo en familia. Díganme, ¿qué deportes son los que han practicado? Bueno, hemos hecho el ciclismo, rutas en bici y ahorita estamos corriendo. Igual y también practico bowling aquí en Proan. Díganme, ¿en cuáles competencias deportivas han participado? En León hemos corrido dos y aquí en San Juan una. ¿Cómo te ha sentido el practicar deporte con tu mamá? Pues es muy padre porque como nos gustan las dos y lo podemos practicar juntas. ¿Qué experiencia has adquirido el practicar deporte con tu hija? Mira, primero empezamos por a ver qué sale, a ver si llegamos a hacer tres kilómetros creo que eran, tres kilómetros y cinco. Y después le agarramos el gusto. Y la segunda competencia, en la segunda carrera, tanto Nicole como yo hizo siete kilómetros, claro que ella hizo como quince minutos menos que yo. Y hubo una frase que a mí me gustó mucho, era una frase de una carrera, el promocional de una carrera que decía, ¿y tú por qué corres? Y yo porque puedo. Y pues sí, por eso corremos porque podemos, nada más. Dinos Nicole, al participar con tu mamá en algún tipo de deporte, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que te ha dejado o el mejor recuerdo que has tenido al participar con ella? Pues cuando ya llegamos las dos, que así pues, que sabemos que ya lo hicimos todos, sentirnos bien, de que ya lo logramos las dos. ¿Tiene alguna experiencia que más la ha dejado marcado en este trayecto deportivo? La primera, bueno mira, en las bicis fue muy pesado también, pero también lo hicimos muy padre, pero la primera carrera que corrimos, híjole, pensamos que no llegábamos, no llegábamos. Y ya como dice Nicole, ya cuando llegamos y vimos que, aunque sea a ratitos caminando, a ratitos trotando, pero que lo habíamos hecho, eso fue muy padre. Porque corres contra ti mismo, no es cuestión de llegar primero, sino de que, ¿sabes qué? Pues dije que iba a ser tantos kilómetros y pues sí los alcancé, aunque sea caminando, no importa. Después de esto, ¿qué es lo que sigue Nicole? Pues irnos a más carreras que sean como más kilómetros para saber que cada vez vamos mejorando. Después de esto, también como mamá, ¿qué sigue? Pues ojalá y les siga gustando el deporte, ya sea a este o a lo mejor otro, pero yo digo que no dejemos de hacer deporte porque nos sirve tanto física como mentalmente, ayuda para que te liberes y ojalá que lo sigamos haciendo juntas. Para ti, ¿qué tan importante es hacer deporte en familia? Bueno, primero pues hacer deporte, ¿verdad? Muy importante. Y segundo, porque en este caso que somos ella y yo, pues vamos con una misma meta en común, entonces nos da tiempo junta, plática junta o intereses juntas. También una vez leímos una frase que decía, no es lo que ganas, sino lo que hiciste para ganarlo. Entonces, cuando entrenamos juntas, pues es tiempo que, pues de complicidad se puede decir. Y entonces, ella me da ánimos a mí y yo le doy ánimos a ella. Y yo pienso que eso me parece lo mejor, lo mejor del deporte, hacerlo juntas. Es importante el hacer deporte, pero más resaltar el hacerlo con la familia. Esto ha sido otro por hoy, no sin mencionarles, hagan deporte de su amigo y servidor, Sergio Núñez. Hasta la próxima. ¡Gracias!